Dentro de un Estado de Derecho como lo que impera o se cree que existe en la región, no es adecuado que se elegile a favor a determinados grupos, ya que la ley tiene un aspecto general, por lo que es inapropiado que se busque realizar reformas para defender a un grupo específico, socia en el coordinador de los tribunales en Francisco Morazán, Mario Díaz. En ese sentido creo que es totalmente inapropiado que se hagan este tipo de reformas para favorecer a personas en particular o a grupos de personas en particular. Pero es que, como dije, la ley tiene un sentido general y si eso no afecta a la generalidad, pues entonces no es adecuado que se creen normas de esta naturaleza. Lo que estaría generando mayor índice de corrupción en el país manifiestan miembros de la sociedad civil en Honduras, tal es el caso de Carlos Hernández, director ejecutivo de la ACJ. Los legisladores están llamados a buscar los mecanismos para reducir la impunidad por corrupción, pero cualquier otro delito, pero también contribuir a fortalecer el Estado de Derecho. Miembros de oposición han señalado de manera directa que el Congreso Nacional ha dejado de ser la voz que representa al pueblo hondureño. Es así que el nuevo gobierno estaría en la obligación de ejecutar una serie de reformas con el fin de no favorecer a quienes han cometido actos de corrupción. Se ha convertido, en la mayor parte de ellos, en representantes de grupos de poder, en representantes de grupos de interés y se olvidaron del pueblo. En Honduras, más del 70% de la población radica en condiciones de pobreza, situación que se ha logrado ante los grandes casos de corrupción que se han desencadenado desde el gobierno. En su mayoría, por la mala administración pública, han reiterado analistas y profesionales del derecho. Darse esos escenarios en el Congreso Nacional, la corrupción estaría imperando y aumentando en el Estado de Honduras, lo han señalado los analistas y profesionales del derecho. Desde Ciudad Pamedios y Notifires, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de mil carramendares, les informó Josué Varela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!